Bienvenido a la Iglesia del Aire, un lugar donde sin importar donde estés, puedes conectarte para formar parte de todos nuestros servicios. Recuerda que puedes unirte por la señal abierta de Taber TV y Radio Bautista, también por nuestros diferentes medios digitales, www.tabernáculo.net, Facebook Live, YouTube Live y en nuestra aplicación móvil, Taber Go, disponible en la App Store y Google Play. Gracias por estar con nosotros. Nuestro servicio comienza ahora. Tabernáculo Central, en la visión perfecta de Dios, ahora más cerca de ti. Que el Señor los bendiga mis queridos hermanos, gracias por acompañarnos a este culto de Amaneciendo con Dios. Muy buenos días a usted, vamos a entonar esta alabanza para iniciar este miércoles con alegría, con gozo, en la presencia de Dios, aprendiendo más de ti. Y vamos a cantar de la siguiente manera. En tu presencia lanzamos, mires, júrenos con tu luz de amor, llévanos con lo más profundo, pues somos hijos del gran Dios hoy. Oh Dios siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser, tu morada, tu y yo somos. En tu presencia clama hoy, abre los cielos con poder, enabrecido eres Dios, rompes mi tierra, fría en gloria. En tu presencia lanzamos, mires, en tu presencia lanzamos, libres, unenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran Dios hoy. Oh Dios siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser, tu morada, tu y yo somos. Y esta clama hoy, abre los cielos con poder, enabrecido eres Dios, rompes mi niebla, fría en gloria. Gloria al Señor, ahí donde usted está voy a pedirle que cierre sus ojitos porque vamos a orar a Dios. Bendito Dios, gracias, gracias por este miércoles que nos regalas Dios y nos permites iniciarlo de esta manera. Alabándote, glorificándote, orando y escuchando tu palabra Dios. Señor, bendice de principio a fin este culto que sea de bendición para cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo esté de principio a fin, dándonos esa sabiduría, esa iluminación para comprender más de tu palabra. Permite que muchísimas personas puedan ver esta transmisión a pesar de las circunstancias difíciles que estamos pasando a nivel nacional. Permite Señor que mis hermanos puedan verlo con bien. Y aquellos que sintonizaron por error, por equivocación, aunque sabemos que no es así. Y están viendo esta transmisión y no tienen, no te tienen a ti en tu corazón. Que puedan tener la oportunidad Señor al final de poder entregar sus vidas. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús tu Hijo amado. Amén y Amén. Voy a pedirle que abra su Biblia en el libro de Salmos. Salmos capítulo 6. Salmos capítulo 6 y lo vamos a leer de la siguiente manera. Jehová no me reprendas en tu enojo. Ni me castigues en tu ira, con tu ira. Ten misericordia de mí oh Jehová. Porque estoy enfermo. Sáname oh Jehová. Porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todas mis angustias. Apartados de mí todos los hacedores de iniquidad. Porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. He recibido, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Mire el escritón del libro de Salmos está diciendo y muy hermoso lo que dice. Porque habla acerca de la angustia que él está pasando. Y muy sinceramente habla de todo el esfuerzo, de todas las lágrimas que él ha derramado delante de Dios. Suplicándole ese favor. Así como usted y yo en algún momento de nuestra vida o actualmente en nuestra vida. Le estamos pidiendo a Dios por cada una de esas peticiones. Y le rogamos a Dios que él nos pueda cumplir. Que él nos pueda regalar. Que él nos pueda sanar. Nos pueda proveer. El autor del libro de Salmos y del capítulo 6. Mira está diciendo que ha llenado su cama de lágrimas. Porque todas las noches. Y si él lo hizo de esa manera hermanos. ¿Qué mérito tenemos nosotros para no hacerlo? Oremos. Creamosle a Dios. Él va a responder al tiempo de él. No cuando nosotros querramos. Porque el tiempo de él es perfecto. No crea que cuando le digo Dios le va a contestar al tiempo de él. Estoy diciendo porque él así lo quiere. Y porque solo porque él es Dios. Él va a contestar cuando él quiere. No hermano. Cuando yo le digo eso. Es porque el tiempo de él es tan perfecto. Que quizás hoy no tiene usted ese milagro. Porque usted necesita aprender algo. Nosotros, usted y yo necesitamos aprender. En ese proceso. Eliminar algo de nuestra vida. Eso que no sirve. Y a Dios tampoco le sirve. Que nosotros lo tengamos. Y quizás por eso. Él todavía no nos lo da. Quizás eso que usted está pidiendo. Dios no se lo ha dado. Porque quizás aún no tiene la capacidad económica. De mantenerlo. Póngase a pensar en todo eso. Parece que él le va a contestar al tiempo de él. Porque el tiempo de él es perfecto. Y se lo digo porque en todas mis situaciones. Que he estado en ese punto. Cuando Dios ya me ha dado el regalo. O lo que le estoy pidiendo. Ese milagro. Siempre digo lo mismo. Ay, ahora entiendo por qué no me lo dio antes. Y así va a pasar. Quiero contar acerca de un testimonio. Que nuestra hermana María Alejandra. Nos cuenta. De que dice que fue sometida a una operación. Para extirpar un tumor. Un familiar de ella. Y la operación duró cinco horas. Y gracias a Dios. Todo salió un éxito. Pero. Lo interesante del milagro es de que. Pudieron extirpar el tumor. Y todo salió muy bien. Cinco horas de operación. Pero. El verdadero resultado iba a ser. Cuando ella despertara. Porque cuando ella iba a despertar. Si reconocía inmediatamente. A sus familiares. Quiere decir que. El cerebro no se tocó. Y todo había sido con normalidad. Y le dieron. Unos tranquilizantes. Para que dentro de tres días. Ella despertara. Y milagrosamente. Logró despertar. Al día siguiente. De la operación. Y lo primero que hizo. Fue reconocer a toda la familia. Que estaba con él. Así es que le damos la gloria. Y la honra. Ese testimonio. Que nuestra hermana María Alejandra. Da de un familiar. Ahora nos toca orar. Por nuestras peticiones. Por orar también los unos. Por los otros. Como la Biblia nos lo manda. Así que donde usted está. Vamos a orarle al Señor. Bendito Dios. Gracias. Gracias Señor. Por estas circunstancias. Que estamos pasando. Gracias. No podemos. Echarte la culpa. No podemos reclamarte. Solo te damos gracias. Porque hay un propósito. Por el cual nosotros. Estamos pasando. Estas circunstancias. Antes que nada. Antes de seguir orándote. Queremos pedirte perdón Señor. Si hemos dicho algo. Que no te ha agradado. Te ha ofendido. Si hemos hecho algo. Que te ha ofendido. Ha ofendido. Ha lastimado. A nuestro prójimo. Queremos pedirte perdón. Y queremos pedirle. A tu Espíritu Santo. Que nos pueda recordar. Cada cosa que debemos de decir. Y las cosas que debemos callar. Que tu Espíritu Santo. Este ahí. Recordándonos. De las cosas. Que debemos hacer. Y las cosas que sé. Es mejor. Que no las hagamos. Que tu Espíritu Santo. Este ahí. En cada una de las decisiones. Que nosotros tomemos. A lo largo del día. De la semana. De nuestra vida. Que no tomemos decisiones. Por nuestra propia conveniencia. Sino que sean decisiones. Que primero te consultemos a ti. Tú conoces perfectamente Señor. Nuestros problemas. Nuestras dificultades. Por lo que te rogamos. Día y noche. Esas deudas. Esos problemas. En el trabajo. Problemas en la colonia. Esas dificultades económicas. Esos compromisos. Esas deudas. Esas enfermedades. Cualquier enfermedad. Las ponemos en tus manos Dios. Para que nos ayudes. Te suplicamos por el hermano. Josué Rojas Señor. Que te está pidiendo. Porque tiene cáncer. En esa área de su cuerpo. Y es bien complicada. Te pedimos por nuestra hermana. Isabel Martínez. Que está pidiendo. Esa provisión. De trabajo Dios. Nuestra hermana. Brenda Hernández. Te está pidiendo. Por esa sanidad. En sus ovarios. Nuestra hermana. Marta Hernández Señor. Te está pidiendo. Mira por esa gastritis Señor. Y esa artritis. Nuestro hermano. José Humberto Martínez. Te están pidiendo por él. Porque tiene COVID-19. Padre Santo. Nuestra hermana. Rosa Cándida. Está pidiendo. Por esa esquizofrenia. Que está pasando Señor. Ayúdale en su salud mental. Nuestro hermano. Wilfredo Zamora. Él está detenido. Y su familia. Está orando por él. Está interviniendo por él. Ayúdale a él. A entender. Por qué lo has llevado. Hasta ese lugar. Entiende el propósito. De todo. Te pedimos por nuestro hermano. David Aguilar. Hasta allá. Estados Unidos. Y su familia Señor. Que todos ellos. Tienen COVID-19. Padre Santo. Te pedimos. De todo corazón. Así también. Como por el pastor Cañas. Y su esposa Señor. Que están un poco. Delicados. De salud. Hasta San Miguel. Hasta el tabernáculo. De San Miguel Centro. Lo ponemos. Lo ponemos. Lo ponemos en tus manos. Para que puedas. Elevarle. Esos niveles. De su sistema inmunológico. Padre Santo. Esas defensas. Que él necesita. Ese medicamento. Tanto para él. Para su esposa. Pueda ser eficaz. Lo ponemos en tus manos. Padre Santo. A ellos. A todos los hermanos. Del culto. Amaneciendo con Dios. Que quizás. Están pasando. Todavía esta enfermedad. Ayúdanos Señor. A nosotros. A no bajar la guardia. A ser siempre precavidos. Aunque nos incomode. Aunque nos moleste. Aunque veamos. A otras personas. Ya sin mascarilla. Sin ninguna precaución. Pues ayúdanos. A nosotros. Que seamos firmes. Y tengamos esa determinación. Para poder cuidarnos. Ayúdanos a todos. De esta enfermedad. Cúbrenos con tu sangre. Para que no pueda llegar. Señor. Ponemos en tus manos. Todas nuestras peticiones. De mis hermanos. Que están. Escuchando por la radio. Viendo por la TV. Están desde la taber app. Desde la página web. Señor. Desde nuestras redes sociales. Y están pendientes. Tú sabes perfectamente. Lo que ellos te están pidiendo. Tú sabes perfectamente. La necesidad. Que ellos están pasando. Ayúdales a ellos. A comprender. En su mente. Y en su corazón. Que tú le vas a contestar. A tu tiempo. Señor. Y no a nuestro tiempo. Que tú nos vas a contestar. Cuando hayamos eliminado. De nuestra vida. Eso que no sirve. Y a ti tampoco te sirve. Que tú nos vas a contestar. Cada una de las peticiones. Que nosotros tengamos. Cuando aprendamos. Desde ya. Administrarlas. Para que cuando tú nos la des. Podamos cuidarlas. Podamos administrarlas. De la mejor manera. Ayúdanos a entender. Que estamos. Pasando por este proceso. Y es necesario. Padre. Señor. Es necesario. Pasar por estos momentos. Difíciles. Para que nuestra fe. Se pueda fortalecer. Por medio de tu palabra. Gracias Señor. Porque sabemos que tú. Nos vas a contestar. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero vamos a fortalecernos. Vamos a fundamentar. Nuestra fe. Nuestra esperanza. En tu palabra. Padre Santo. Gracias desde ya. Gracias por eso. Que nos vas a dar. Gracias por eso. Que nos vas a proveer. Gracias por eso. Que nos vas a solucionar. Gracias por eso. Que nos vas a sanar. Padre Santo. Muchísimas gracias. Desde ya. Y hoy. Entonamos. Esta alabanza. A ti Dios. Es el único digno. De toda alabanza. Cantamos. De la siguiente manera. Entra en la presencia. Del Señor. Con gratitud. Y adorale. De corazón. Entra en la presencia. Del Señor. Con gratitud. Y alza tu amor. Y alza tu amor. Con jubilón. Oh Cristo. Oh Cristo. Oh Cristo. Nombre sin igual. Nombre sin igual. Nombre sin igual. No hay otra deidad. No hay otra deidad. No hay otra deidad. No hay otra deidad. Ni debería de decirlo. Pero no existe nadie más. A quien debamos recurrir Señor. No que a ti. Por eso gracias. Ahora te pedimos. Por la palabra que va a ser expuesta. Este día. Esta mañana. Que seas tú hablando al corazón de cada uno de nosotros. Que seas tú guiando al predicador. Dándole sabiduría por medio de tu Espíritu Santo. Y te pedimos esa iluminación para comprender tu palabra. Para que podamos ser hacedores. Y no solamente oidores. Te lo suplicamos. En el nombre de Jesús. Tu Hijo amado. Amén. Y amén. Con nosotros la palabra del Señor. Amén. Que el Señor le bendiga. Es un privilegio como le decimos siempre. Estar junto a ustedes. Estudiando de la palabra del Señor. Aprendiendo de Él. Y alabándolo. Le recuerdo que estamos en estos momentos. En el estudio de la fe. De qué es lo que logra. O qué es lo que hace nuestra fe. En la intención de que usted y yo. Podamos fortalecer nuestra fe. Este año ha sido un año muy duro. No solo para el mundo. Pero hablando específicamente para nuestro país. Ha sido un año muy duro. Y muchos allá van pasando los meses. Y cada mes van diciendo. Junio sorpréndeme. Julio sorpréndeme. Y cada vez que lo dicen. Pues definitivamente el mes nos va sorprendiendo. Ahorita solo nos queda el último mes. El mes de diciembre. Decir diciembre sorpréndeme. Hasta miedo nos da decir no. Porque no sabemos qué traerá el mes. Pero si usted ha pasado todos estos meses. Y ha pasado sin fe. Se está amargando tanto. Que hoy ya no quiere vivir. Si usted ha pasado todos estos meses. Y quizás en enero empezó con fe. Es probable que ahorita ya en diciembre. Aquella fe pues haya menguado. Y lo que queremos hacer es que su fe se levante. Desde que usted crea en el Dios. En el cual hemos estudiado. Hemos leído. Hemos comprendido durante todo este tiempo. Y que las circunstancias no le hagan moverse a usted de su fe. Le voy a pedir este día que busque en su Biblia. En el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 33. Hebreos capítulo 11 versículo 33. Ahí hemos venido estudiando poco a poco lo que la fe ha ido haciendo. Recuérdese que yo le dije en la ocasión anterior. Que este versículo. Este capítulo. Es el paseo de la fama de la fe. Es decir. Usted va a encontrar aquí personajes. Que fueron grandes personas. O que son renombrados en la palabra del Señor. Por la fe que ellos tenían. Y lo que lograron por esta fe. Hebreos capítulo 11 versículo 33. Dice de la siguiente manera. Que por fe conquistaron reinos. Hicieron justicia. Alcanzaron promesas. Taparon bocas de leones. Oramos a nuestro Dios. Señor te damos gracias Padre. Por que tú estás con nosotros. Gracias Señor. Porque nuestra fe no tiene. No es un barril sin fondo. Es una fe fundamentada en algo. Y es fundamentada en ti. Y sabemos que la fe en sí no tiene poder. Que la fe en ti es la que tiene el poder. Así que te pido Señor. En el nombre de Jesús. Que guíes nuestro corazón a comprender esta palabra. Gracias Señor por lo que haces en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título del sermón es. No cambie. No cambie. Por favor nunca vaya a cambiar. Ya vamos a explicar en qué sentido. No cambie. Cuando nosotros vivimos nuestro evangelio. Nuestro cristianismo. Nuestra vida. Si usted ya es cristiano. Si usted ha tenido una fe. Y usted ha confesado al Señor como su salvador. A veces. En nuestro caminar. Pues pasamos años en un cristianismo. Unos. Muy metidos. En. En la iglesia. En las actividades. En todo. Y otros un poco alejados. Pero tenemos nuestra fe. Nos. Hacemos. O nos confesamos. En esta fe. Como muchas personas. En otras religiones. Muchas veces cuando uno va a evangelizar. Se encuentra con personas. Y esta persona le dice. Yo soy de tal religión. Y yo no cambiaría. Porque yo soy. Hueso colorado. Porque yo soy. Y ahí le explican por qué. Pero nunca dan una razón. Fidedigna. De por qué tenemos que permanecer en nuestra fe. Pero quiero hacerle. Una pregunta a usted. Esta mañana. Mi estimado hermano o hermana. Jamás. Ha pensado. Usted. Si hay alguna razón. Alguna circunstancia. Alguna. Algún problema. Alguna cosa. Que usted pasara. Que lo hiciera mover de su fe. Hay algo que usted. Podría. Llegar al momento. En el que dijera. Pues. Ahora no sé. Si Dios existe. O no sé. Si lo que estoy haciendo. Está bien. O quizás. Lo voy a dejar de hacer. Voy a cambiar. Mi estilo de vida. Cristiano. Por otro. ¿Qué razón. Lo movería a usted. Para hacerlo. Si se le mueren sus hijos. Todos. Si uno a uno. Va falleciendo. Y usted tiene cinco. Digamos. Y uno a uno. Va falleciendo. Y cada uno. El primero. Le pidió a Dios. Que lo curara. No lo sanó. Viene el segundo. Usted le vuelve a pedir a Dios. No lo sana también. Aparte de esto. Se va su esposo. Y ahí quizás. Le daría gracia al Señor. Pero. Usted le diría. Señor. ¿Qué es lo que está pasando? Te he estado pidiendo. Y tú no estás. No comprendo. Lo que haces. ¿Qué es lo que haría. O que le movería. A usted. En su fe. Nunca lo ha pensado. Le pido que lo piense. Le pido que medite. Para que usted. Este preparado. Para ello. ¿Qué me movería. A mí. De mi fe. ¿Qué me movería. A mí. De lo que hago. Como pastores. Debemos analizar. En ocasiones. Nosotros hemos. Hecho un pacto. Con Dios. Algunos. En un ministerio. Otros. En otros. Y la pregunta es. ¿Qué me movería. A mí. De mi ministerio. De lo que yo quiero. Hacer contigo. ¿Qué cambio. ¿Qué cambiaría esto? Así. A priori. Nosotros decimos. Nada. Nada. Jamás. Me movería. Mi señor. No me apartaría. De mi Dios. No me quitaría. Nadie me quitaría. Sí. Eso es a priori. Pero hay que pensarlo. Las circunstancias se vienen. Los problemas. Crecen. Y. Y la misma fe. Que teníamos antes. No la tenemos. En el problema. No la tenemos. La situación. Ahora bien. La parte del versículo que leímos. Que nos corresponde este día. Que por la fe. O por fe. Taparon bocas de leones. Creo que. No es necesario. Recordarle. A qué se está refiriendo. Sin embargo. Nos vamos a ir a estos versículos. Pero no necesito. Recordárselo. Para que usted sepa. De lo que estamos hablando. Usted sabe. Que cuando dice ahí. Taparon bocas de leones. De quién está hablando. Cuando dice. Taparon bocas de leones. Si no de Daniel. Y es una historia. Muy conocida. En escuela bíblica. Se escucha muchas. Veces. Es una de las historias. Como más repetidas. En escuela bíblica. Incluso en los sermones. Es una de las historias. Más conocidas. Por lo que ocurrió ahí. Pero quiero. Y nos. Nos obliga. Este versículo. A retroceder. Allá en el antiguo testamento. En el libro de Daniel. ¿Qué es lo que pasó? ¿O por qué dice? Que por la fe. Se taparon bocas de leones. Que por la fe. Se detuvo. En algún momento. Que alguien. Fuese comido por un león. Así que le voy a motivar. Que me acompañe. En el libro de Daniel. Capítulo 6. Versículo de Olum. No en adelante. Lo iremos estudiando. Solo que le pido. A usted. Que vaya. Tomando conciencia. De lo que. En la fe. Actuó Daniel. De manera. Que no. Se movió. Y no cambió. De lo que él sabía. Que estaba haciendo. Que estaba bien. En el versículo 3. Dice de la siguiente manera. Y aquí vamos a empezar. Con el estudio. De la fe de Daniel. Y como. Por la fe. Se taparon bocas de leones. Dice la palabra del Señor. Daniel. Capítulo 6. Versículo número 3. Pero Daniel. Mismo. Era. Superior. A estos sátrapas. Y gobernantes. Porque había. En él. Un espíritu. Superior. Me llamó la atención. Estas palabras. Espíritu superior. En él. Había un espíritu superior. Dice la palabra del Señor. Que habían. 120 sátrapas. Que eran quienes gobernaban al pueblo. Pero sobre esos. 120. Gobernantes. Puso. Tres personas. A lo que. Aquellos. 120. Se llamaban sátrapas. Y estos tres. Se llamaban gobernantes. Entre estos tres. Se encontraba Daniel. 120 sátrapas. Y tres gobernantes. Entre estos tres. Se encontraba Daniel. Pero. Daniel. Tenía un espíritu superior. A los dos. Y a los 120. Por supuesto. De alguna manera. Había logrado. Ante el rey. En estos momentos. Llegar. A. A tener la gracia. Delante de él. De ser una buena persona. De ser sabio. De que se comportaba bien. Ya vamos a ver. Más adelante. Que incluso. No se consideraba. Que él. No le encontraban error. Así que. Se comportaba. Sumamente bien. Era sabio. Sabía lo que hacía. Sabía cómo se llevaba. Y tenía un honor. Frente al rey. Daniel. Era considerado. Una gran persona. ¿Qué era este. Espíritu. Que dice. Ahí. Superior. ¿Qué hacía de Daniel. Tener ese espíritu superior. O qué significa. El espíritu superior. Que Daniel tenía. Yo no sé. Si usted lo ha pensado. Si en algún momento. Nosotros lo tenemos. Usted en su trabajo. Se encuentra con una persona. Con un compañero. Que le ha dicho a usted. Mira. Y le cuenta sus problemas. Y le dice a usted. Mira. Yo no sé por qué. Pero te tengo confianza. Contigo puedo hablarlo. Y cuando habla con usted. Hay un espíritu superior. ¿Por qué? Porque usted le dice. Mira. Deja de tomar hombre. ¿Y qué le dicen los demás? ¿Qué le dicen sus compañeros? Los que no son cristianos. Los que no conocen a Dios. Los que no le respetan pues. ¿Qué le dicen? No hombre. Vamos a tomar. Te dejó tu mujer. Vamos a tomar hombre. Desquitate las penas. Tengo una amiga que puedes conocer. En serio. Ese era un buen consejo. Ellos saben. Incluso alguien que está pasando por problemas. Sabe cuál es el buen consejo. Cuál es el que no. A veces toman el peor. Pero saben quién le puede aconsejar. Y en muchas ocasiones. Somos nosotros los cristianos. Los que estamos en un empleo. Que alguien llega a pedir un consejo. Mira. Ya no vayas a tomar. Te vas a ir a chocar. Calmate. Tranquilízate. No vayas a pelearte con el jefe. Y ahí están. Calmándolo. Porque de alguna manera. Ese espíritu superior. Tiene que ver con lo que sabemos. Que debemos hacer. Quiero decirle algo. Nadie nace aprendido. Es decir. No es que Daniel haya nacido. Sabio. No es que desde que salió del vientre de Daniel. Ya venía preparado para saber. ¿Sabe qué hacía que Daniel tuviese un espíritu superior. O fuese más sabio. Digámoslo así. O fuese más recto en sus cosas. ¿Sabe qué era lo que Daniel lo hacía sabio? Era que él era estudioso de las palabras. Es probable que Daniel fuera. O proveniera de familia de sacerdotes. Daniel sabía la palabra. Lo sabio que tenía Daniel. No lo tenía de él. Lo inteligente que tuviese Daniel. Lo recto. Lo buena persona. Lo íntegro que tuviese Daniel. Él no provenía de él. No dependía de él. A veces nosotros nos creemos una gran persona. No. Usted es pastor. Es una gran persona. No. Lo que tenemos es porque nos regimos en base a la palabra del Señor. Señor, es que usted, no sé, se preocupa por el pobre. No, no nos preocupamos por el pobre. Nos preocupamos porque la palabra del Señor dice que nos preocupemos por el pobre. Sino quizás nos valiera. Nos importaría poco. Pero lo que tenemos o quién somos es por Dios. Eso era Daniel. Daniel era una gran persona. Sabia. Pero era por lo que sabía de Dios. Porque seguía sus preceptos. Porque aunque él no se encontrase. Escuche bien esto. Aunque él no se encontrase en Israel y estuviese en Babilonia. Daniel se seguía comportando como si estuviese en Israel. Vamos a ponernos en nuestro punto. Muchos de nosotros no hemos tenido la oportunidad durante meses en ir a nuestra iglesia. Pero nunca en estos meses decidimos comportarnos como si estuviésemos en una iglesia un día domingo. O sea. Dentro de estos meses pasaron muchos domingos. En los cuales usted no pudo venir a una iglesia. Y estos domingos como no había iglesia. No me comporto como que fuera día del Señor. Ni siquiera veían los cultos en vivo. Porque no, es que no estoy yendo. Le pongo el ejemplo de Daniel. Daniel no estaba en Israel. Pero se comportaba como que estuviese en Jerusalén. Porque él sabía que los preceptos del Señor eran para Israel, para estar en Israel, para estar en Babilonia o para estar en Sodoma y Gomorra, si quiero ponerlo así. Si usted en realidad ha dedicado el día domingo para el Señor, aunque no venga a la iglesia, hermano, se tendría que comportar como es que es día domingo. Si usted se lo dedicó al Señor. Si no, ¿en qué estamos? Entonces venía Daniel y tenía ese comportamiento que lo tenía allá en Israel, también lo tenía en Babilonia, pero era su comportamiento que sabía que él se lo dictaba la palabra del Señor. Él sabía qué hacer. ¿Por qué sabía qué hacer Daniel? Él sabía qué hacer porque él sabía que era lo que Dios quería que hiciera. Es decir, no es que, miren aquí, en este momento hay que trabajar de esta manera, no hay que ser íntegro. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere que yo haga. Ay, vos solo por Dios te andas. Sí, sí, es que ese es nuestro patrón. Esa es nuestra medida. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Si usted ha encontrado a un buen cristiano, él siempre le va a decir, ¿qué es lo que dice la Biblia? Siempre vamos a buscar qué es lo que dice la Biblia. No es lo que diga yo, mira, yo creo en base a mi conocimiento, creo. Ese fue el error, si usted se recuerda en los estudios pasados sobre el libro de Job, usted se recordará que muchos de sus consejeros se basaban en su experiencia. De acuerdo a lo que yo he vivido, de acuerdo a lo que yo he estudiado, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? Es lo que a nosotros nos importa y es lo que Daniel tenía para comportarse. Ahora bien, en el versículo número 4 dice esta, de la siguiente manera, entonces los gobernantes y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta. Escuché bien esto porque él era fiel. O cuando alguien es encontrado fiel. Daniel fue encontrado en este momento que no le podían encontrar una falta, no había una tacha alguna que le podían encontrar. Imagino que estas personas que le tenían envidia, así como se la han de tener a usted también, buscaban una manera de encontrarle algún error a Daniel y ponerlo en contra de su jefe. Decirle, jefe, mire, de aquí está sacando dinero. Ay, no, le han de haber averiguado todo, mi hermano. Puesto cámara, así va. Le estaba contando y no había nada. Ahí se va a robar ese centavo. Lo agarraba Daniel, mire, jefe, aquí le cayó este centavo. Tal vez ha de andar con muchas mujeres. Y al rato y Daniel ni siquiera se juntaba. Le ha de gustar la mujer del rey. Quizás le aparecía tipo José y él se alejaba. Ay, no le podemos encontrar a tacha. No le encontraban tacha. Porque Daniel era fiel. ¿Qué significaba que Daniel era fiel? Daniel confiaba o sabía que lo que estaba haciendo estaba bien. Estaba seguro eso. De que lo que estaba haciendo Daniel estaba bien. Yo estoy bien, estoy seguro porque la palabra es lo que dice. Le pregunto a usted. Y se lo dejo en el corazón. Usted es cristiano, usted lee su Biblia, usted asiste a la iglesia, usted ora, habla con Dios. Si no lo hace, debería hacerlo. Usted sabe, que en realidad sabe, está seguro, que lo que usted hace está bien. A veces vamos a una iglesia y nos preguntamos. No sé si a la iglesia en la que estoy viviendo está bien. Bueno, pues analice si está bien, si le predican palabras. Si no, pues, sálgase. Pero si usted está seguro que está bien. Usted va a permanecer fiel. Si usted está seguro en lo que está haciendo. Usted va a permanecer ahí. No se va a mover. Mira, y se parece a alguien. Ya, va a ver. Y está seguro del libro que lees. Ya viste todos los errores que tiene. Las contradicciones. Mira, aquí dice esto. Y aquí, contradiciendo, dice lo otro. Sabía que este libro, en este capítulo, no existe. Si usted se empieza a preguntar. En realidad, la Biblia será palabra del Señor. Y hay muchos que han elaborado unos cuentos, pero rebuscadísimos, hermano. Y uno se queda con la boca abierta. Mira, este libro proviene de no sé dónde, no sé cuánto. Y esa historia fue hecha, se encontró en unos papiros que fueron antes de la Biblia y lo demás. Y le cuentan una historia, pero que se lo convenzan. ¿Está seguro usted que la Biblia que lee es la palabra del Señor? ¿Cuándo ora? ¿En realidad cree usted que Dios le escuche? Si usted lo cree, usted va a permanecer fiel. Porque aunque le digan lo que le digan, usted va a saber que la palabra que usted tiene en sus manos ahorita, que estamos leyendo, es la palabra del Señor. ¿Sí? Es que así es. Es que vos que te bajan, no me importa si vos me digas que me bajen. Yo estoy seguro que esa es palabra del Señor. Segurísimo de que esa es palabra de Dios. Mira, hermano, estas semanas, pues hemos pasado momentos duros. No solo como iglesia, como familia, en lo personal también. ¿Y sabe qué? Se lo voy a recomendar. Se lo dejo ahí en la mesa. Usted tal vez le pueda servir. Si hay alguien que está pasando por una situación difícil, en su familia, en su trabajo, en lo que sea. Si usted está pasando problemas que incluso le hacen doler el pecho, que nos presionan, nos hace sentir hasta con dolor de corazón, siente uno que se le va a parar el corazón. Y se encuentra con un amigo y dice, vamos, adelante, pero no le quitan ese dolor de corazón. Le voy a recomendar algo. Repita las Escrituras. Allá estaba Pastor David con problemas, semana pasada. Dolores en el corazón. ¿Sabe qué es lo que me ayudó? Repetir la Escritura. Y repetía yo todo el tiempo, Jehová es mi Pastor, nada me faltará. Jehová es mi Pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Solo repetir eso, solo recordar eso, me hizo tener paz. Solo repetir eso le hace tener paz a usted. Yo, si usted me lo pregunta a mí, yo estoy seguro que estas palabras del Señor. Y en mi vida me apartaría de leer esto. Jamás cambiaría un libro. Claro, pero si tengo más Biblia, pues la regalaría. Pero jamás cambiaría que me voy a leer otro libro todos los días en vez de la Biblia. No lo haría. Por más que sea un bestseller del mejor escritor, no la cambio. Porque la sabiduría, la ayuda, las situaciones que he pasado, ningún libro me ha ayudado sino la palabra del Señor. Señor, no ha habido palabra que me haya levantado tanto como la Biblia. Yo estoy seguro que es la palabra del Señor. Y me voy a mantener fiel a ella. Eso es como que alguien me diga, deje de orar. Mire, mire, a mí me disculpan. Y mis compañeros lo saben. Yo a veces hasta, digamos, pequeñas labores o proyectos que hacemos aquí en iglesia. O los que he hecho afuera cuando hemos estado pastoreando iglesias afuera. Yo solamente me he arrodillado a veces y le he dicho, Señor, Señor, me ayudas en esta. Y fíjese que ha salido bien cuando le oro a Dios. Y cuando se me olvida, cuando hago las cosas a mi manera, cuando no me recuerdo que tengo que pedirle permiso y ayuda a Él, me sale mal. Comprobadísimo en mi vida, comprobadísimo. Los exámenes que yo hice en la universidad sin haber orado, que fueron bien pocos. Tres, cuatro. Los exámenes que yo hice en la universidad orando, porque yo me ponía a orar el momento que iba a empezar el examen, no me daba pena que me dieran. Me ponía a orar ahí. Cuando los hice orando, tres, cuatro, pero decían, la pasó, no se preocupe. O de repente un diez, y este diez de dónde salió, yo casi ni respondí. Así que alguien me venga a decir a mí, que cuando yo oro, nadie me escucha. No le creo. No le creo. Yo sé en quién he creído. Yo sé que leer la Biblia me ayuda a mí. Yo sé que congregarme me ayuda a mí. Yo sé que orar me ayuda a mí. Yo sé que alabar a Dios limpia mi corazón. Soy seguro de eso. Y no me voy a apartar. No voy a cambiar. Y eso era Daniel. Era fiel. Tan bueno que no le hallaron tacha alguna. En el versículo número diez, capítulo seis, versículo número diez, dice, Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara, quedaban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, y oraba, y daba gracias delante de Dios. Y aquí vienen las palabras que me importan. Como solía hacer antes. Entonces vinieron aquellos y le prepararon. Un gran problema. Señor Rey, por favor, que en el espacio de un mes, de treinta días, que nadie pueda arrodillarse ante nadie más, sino a ti, oh Rey. Pero eso lo hicieron con la intención de que Daniel cayera. Porque sabían que Daniel no iba a dejar de orar. Daniel era predecible. Ya le voy a explicar esa palabra que a mí me encanta. Hay unos que no les gusta, a mí me encanta. Daniel era predecible. ¿Por qué? Entonces le prepararon, digámoslo así, una piedrita para que se tropezara. Porque sabían que Daniel no lo dejaría de ser. Así que dijeron, cualquiera que se arrodille ante otra persona, ante otro Dios, que no sea el Rey en el espacio de treinta días, que sea lanzado al pozo de los leones. Yo me imagino que Daniel ha de haber dicho, es decir, que me están pidiendo a mí, que mi costumbre es orar tres veces al día, que me están pidiendo a mí, que no ore, que no me incline ante mi Dios. No, no lo voy a cumplir. Y te van a echar al pozo de los leones. Que me echen. Pero yo sigo haciendo lo que tengo. Así que Daniel jamás movía su manera de actuar. Tanto que los mismos compañeros de él, gobernantes, amigos de él, o cercanos a él al menos, porque amigos no se les puede llamar, cercanos a él, sabían que él no iba a dejar de hacerlo. Como le dije, y quería explicárselo, Daniel era predecible. Me gusta esa palabra. Como le dije, a algunos no les gusta. A mí me gusta. ¿Sabe por qué? Porque el día domingo, ¿saben a dónde me va a encontrar? Porque cuando algún compañero llega a mi oficina a las seis de la mañana, seis y media de la mañana, seis y media de las siete, él sabe qué me va a encontrar haciendo. ¿Sabe qué me va a encontrar haciendo? Leyendo la Biblia. Porque muchos de ustedes, que gracias a Dios tienen la, pues tenemos el privilegio de tenerles a ustedes en sintonía, sé que usted nos falta su culto, pues, de amaneciendo con Dios. Qué bonito es cuando con el Pastor Lino nos ponemos a ver los comentarios y hay hermanos que sabemos que siempre ponen amén, que el Señor le bendiga, Pastor Lino. Son los mismos de siempre. Son predecibles. Me encanta porque siempre están. Dios sabe dónde encontrarlos, hermano. Y muchas veces, en muchas ocasiones, como Dios sabe dónde encontrarlos, sabe a dónde mandarle la bendición y sabe a dónde darle la protección. Somos predecibles. Qué bueno que seamos predecibles. Qué bueno que seamos predecibles para la gente y qué bueno que seamos predecibles para Dios. Porque tanto la gente sabe que nosotros oramos a tales horas o que leemos la Biblia a tales horas o que nosotros siempre en nuestra casa hacemos la tal familiar. Somos predecibles. Tanto así Dios sabe que usted lo hace. Así que usted es predecible y se mantiene en sus cosas y no se rinde como Daniel lo hizo y dice, ¿cómo lo solía hacer antes? Ni siquiera fue como, ¡ah! Y por molestarlo, ahora voy a orar cuatro veces al día. No. Las mismas tres veces al día que oraba, las mismas veces que adoraba al Señor, esas mismas se mantuvo. Voy a seguir haciendo lo mismo y no me voy a cambiar. Hay pandemia. No vamos a la iglesia. ¿Y para qué vamos a orar o para qué vamos a escuchar predicaciones aquí? Es que vamos a hacer lo mismo. Estemos, no estemos en la iglesia. Domingo es Día del Señor para nosotros. ¿Y cuándo van a abrir amaneciendo con Dios? Ya cuando abran amaneciendo con Dios es cuando voy a ir y voy a escuchar. Si usted había comprometido el miércoles en la mañana amaneciendo con Dios, ni aunque no estemos reunidos presencialmente, al menos usted ese día toma su Biblia y la lee. Aunque no hubiese en señal, pero si lo tiene en señal, no puede ver. Pero usted es predecible porque ahí está. No se mueve. Y dice en el versículo número 6, 16, perdón, dice la palabra que después lo metieron a él porque no se pudo detener. Incluso el rey quiso detener el decreto, ¿verdad? Pero no pudo hacerlo. Dice, ya cuando él fue lanzado al pozo de los leones, dice, el rey mandó y le trajeron a Daniel y le echaron en el pozo de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. ¡Ay, qué bonito! Daniel fue fiel y Dios le fue fiel. Hay cosas que nosotros, nosotros asumimos que Dios nos tiene que librar. Entonces, para nuestro ideal es que Daniel ni siquiera fuese acusado. ¡Ay, yo no sé por qué si yo le oro al Señor a mí me están acusando! No, esa es la libertad que se le dio a Daniel. Daniel fue acusado. Daniel parecía que había de morir. Daniel perdió la batalla legal. Daniel perdió el tema laboral. Daniel físicamente estuvo preso o estuvo detenido. Es que nosotros asumimos que por ser fieles hay cosas que no nos pueden... No, Daniel lo pasó. No se pudo quitar el problema. En el juicio él salió perdedor. Pero ya cuando lo echan al foso de los leones, ya cuando lo tiran, regresa al siguiente día preocupado el rey porque lo quería, lo apreciaba. Era una buena persona que había sido fiel incluso a él. Dice en el versículo número 20 que se acercando y acercándose al foso, el rey llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? A mí me llama la atención cómo el rey todavía tenía la esperanza, no la fe, la fe la tenía Daniel, el rey tenía la esperanza de que quizás este rey, este Dios al cual Daniel de verdad tenía esta fe, lo podía hacer. es decir, parte de la fe de Daniel se transfirió a un inconverso, a un gentil, a alguien que no tenía nada que ver, al ver la firmeza, la fe, la certeza, la convicción, la constancia de un hombre que en este momento estaba pasando por circunstancias difíciles, al ver la constancia, dijo, quizás, no sé, veo tan convencido, tan, tan, no sé, tan claro a este hombre que quizás ese Dios sí funciona. Así que se regresa el siguiente día y le dice, Daniel, pues si acaso, decía yo, tu Dios te ha podido librar. Y en ese momento Daniel sale, sale, dice, y que él, y le dice, sí señor, Dios mandó un ángel que cerró la boca de los leones. Y es ahí donde vamos al final, del sermón de este día. Y yo le voy a pedir a usted que lo analice, que lo piense en su vida. Dios al final libró a Daniel porque la fe de Daniel le hizo no moverse, no cambiar, seguir haciendo lo mismo. La fe en donde actúa es en nosotros y hay promesas para los que tienen fe que nos ayuda, que nos liberta, que nos protege, en este caso es un caso de protección. Y yo le voy a pedir a usted, mi estimado hermano y hermana, que si hay algo en lo que su vida esté pasando, pues, a punto de destruirse, de arruinarse, de que lo vayan a meter preso, de que lo echan del trabajo, de que no tiene cómo pagar, no deje de hacer lo que estaba haciendo. No lo deje de hacer. No se mueva del lugar en donde estaba. Siga haciendo lo mismo. Por eso es que el título del sermón es no cambie. No le digo no cambie a aquel que anda pecando, ese no, ahí se cambie. Le digo al que cambie, al que está seguro que lo que está haciendo está bien, está de acuerdo a la palabra del Señor, por favor, no cambie. Aunque vea que se caiga la luna, no cambie, siga leyendo la Biblia. A las seis de la mañana se levantaba, aunque no salga sola esa mañana, siga leyendo la Biblia. Mire, fíjese que nosotros hacíamos el altar familiar cuando mi esposo estaba aquí, pero cuando él se fue y se llevó a mis hijos, yo ya no lo hago, pues, ¿y con quién hago el altar familiar? Usted sola, hágalo. Usted sola, agarré la Biblia y usted sola ponga a leerse y si se había acostumbrado a mandar a alguien, usted sola, mándese. Vaya, bájale la Biblia, agarrala y lea usted antifonalmente usted sola. Le pido, por favor, que siga haciendo lo mismo. Manténgase en el mismo lugar y le aseguro que Dios le protege. Eso es su promesa, no es la mía y yo se lo aseguro no porque estoy seguro de lo que yo pueda decir, le aseguro porque es una promesa de él. Al final, cuando usted ve en los versículos que estamos leyendo las victorias de la fe, usted ve estas victorias que Dios tapó la boca, cerró la boca de los leones para proteger a Daniel porque en su fe Daniel era fiel. Quiere decir con esto y al final por la fe nosotros seremos protegidos cuando nosotros nos mantenemos haciendo lo que siempre hemos hecho, adorando a Dios, aprendiendo de él y leyendo su palabra. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor, te damos gracias Padre por este día. Gracias Señor por tu palabra hermosa, gracias Señor porque nos recuerdas que nuestra fe está cimentada en ti, en lo real, en algo que no se puede mover y aunque las circunstancias difíciles ahonden en nuestro corazón y en nuestra mente, nosotros no podemos dejar de hacer lo mismo que sabemos que estamos haciendo hoy. gracias Señor por lo que haces en nuestra vida y te encomendamos este día en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, vamos en estos momentos a pasar a la parte que le corresponde a Dios, es decir, nuestro agradecimiento. No le voy a mencionar la parte que le corresponde a Dios o nuestro Dios y nuestra ofrenda. Sí, al final se traduce en eso, pero lo que le corresponde a Dios es nuestro agradecimiento. Suponga usted que este mes usted no tuvo trabajo y no tuvo ingreso de nada. Ah, yo estoy libre de mi diezmo y de ofrenda. No, no. Su diezmo y su ofrenda siempre o su agradecimiento siempre tiene que estar. Aunque Dios no le hubiese dado ni una papa, escúcheme bien, aunque Dios no le hubiese dado ni una papa, a menos su agradecimiento tendría que estar. Gracias Señor por el aire que respira. Su agradecimiento. La parte que le corresponde a Dios o lo que hacemos en este momento es agradecerle a Dios, regresarle de lo mucho que Él nos ha dado. Porque yo estoy seguro que no hay alguno que nos esté escuchando que no le haya dado aunque sea una cora de pan. Estoy seguro que siempre Dios ha puesto algo en su mesa y eso se agradece, mi amor, se agradece. Al que no se, el que es mal agradecido no se le vuelve a dar. Yo solo le digo eso, eso es humanamente. no sé si en realidad el Señor, yo creo que es un misericordia abarca para más. Pero humanamente al que no se agradece no se le vuelve a dar. Entonces le pido por favor que sea agradecido a nuestro Señor. Por eso cantamos a nuestro Dios lo nuestro tuyo es. Lo nuestro tuyo es. Tu mano nos lo dio. Por eso gloria, honra y presa. Amos, oh buen Dios. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, por tu misericordia y bondad. Gracias te damos porque siempre has sido fiel con nosotros. Aquí estamos, Señor, para darte la parte que te corresponde, nuestro agradecimiento y te pido, Señor, que cada uno de estos diezmos y ofrendas sean administrados correctamente. Gracias, Señor, por lo que haces en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Con nosotros, nuestros hermanos de Alamance. Gracias por ofrendar y participar en los ministerios del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Central. Son miles de personas las bendecidas por medio de estos ministerios de ayuda social. Gracias por tu confianza y aporte. Cada programa de televisión, radio, como redes sociales, funciona 24 horas del día sin publicidad alguna, junto a sus 11 repetidoras y operadores que son activadas por medio de tus donaciones. Entre los ministerios más significativos de la iglesia tenemos a nuestros niños del albergue infantil, quienes están bajo nuestra total cobertura y responsabilidad. Retorno, nuestro centro de rehabilitación para alcohólicos y adictos. Contamos con ministerios de hospitales, guarderías, dormitorios públicos, repatriados, privados de libertad, hombres y mujeres, bartolinas y más. Compartir con los menos privilegiados es nuestra pasión. Por ello, Pan y Chocolate reparte alimentos a los indigentes cada semana en diferentes rutas. El Ministerio Mundo de los Sueños acompaña a los niños y familiares en sus momentos de crisis de salud, consejería telefónica, programas de becas universitarias y educación básica. Todo esto es posible gracias a tu confianza y donaciones. Ayúdanos a ayudar. Visita nuestra iglesia. Puedes llamarnos al 503-2236-1029 o escribirnos a donaciones arroba tabernáculo punto net. Puedes también buscarnos en triple W punto tabernáculo punto net. Al ingresar en la página puedes buscar cómo ofrendar y donar. Cada vez que ofrendes, recibirás tu comprobante de donación para saber que está siendo bien administrado. muchas gracias. Hay mucho camino por recorrer, pero juntos lo lograremos. Dios bendiga y multiplique todo lo sembrado. Este es tu ministerio, tabernáculo bíblico bautista central. Muchas gracias mis estimados. Bien, vamos a pasar en esta parte al momento en el que invitamos a las personas que no conocen a nuestro Dios poder unirse a este momento en el cual nosotros le dedicamos al Señor y le invitamos a que usted conozca a Dios. Usted no le conoce, no sabe de la fe que estamos hablando, no cree que nosotros podamos tener fe en algo o en alguien que aparentemente no se ve. Yo le invito a que pueda creer en Dios. Existe, existe, transforma, cambia, ayuda, pruébelo. Dele la oportunidad al Señor Jesús de cambiar su vida. Yo sé que a usted está pasando por un problema muy difícil. ¿Qué más le queda que darle la oportunidad a Dios? Si ya perdió la vergüenza, hombre, si ya fue ante el primo que le caía mal y le pidió dinero y no le dio, ella perdió la vergüenza, ¿por qué no recibir al Señor Jesucristo? ¿Por qué no darle la oportunidad al Señor Jesucristo? Dele la oportunidad al Señor Jesucristo en su vida. Ya le rogó un montón a su marido para que regrese a la casa. Ya no le ruega, porque le adiós. Ay, es que yo no sé, es que siempre he dicho que los cristianos, y ya perdió la vergüenza. Rogándole a su marido le perdió la vergüenza. ¿Por qué no se acerca a Dios? Dele la oportunidad a Dios, Él puede cambiar su vida, Él puede transformar su corazón. Le pido, por favor, que le dé la oportunidad a nuestro Señor Jesucristo. si usted quisiera conocer a nuestro Dios, si usted quisiera arrepentirse de sus pecados, si usted quisiera decirle, Señor, ¿sabes qué? Yo por años me he estado escabullendo de tu llamado y sentido por momentos que me llamas y este es el momento, por favor, le voy a pedir que repita esta oración después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor, por salvar mi alma en el día de hoy. Cristo Jesús, adorado. Amén. Amén. Y para los que conocemos a Dios, vamos a terminar este momento cantando esa hermosa alabanza diciendo del Señor vivo para adorarte. Vivo para adorarte, yo he venido a alabarte hoy, voy a entregar mi corazón. Vivo para adorarte, yo he venido a alabarte hoy, voy a entregar mi corazón. Señor, gracias. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias, Señor, por acompañarnos. Bendice este miércoles, un miércoles hermoso en el que podemos conocer de ti, adorarte y alabarte. Gracias por todo lo que haces en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor le bendiga, hermano, le esperamos en los cultos de la tarde. Gracias por habernos sintonizado en nuestra iglesia al aire. Si aún no conoces de Jesús, esa es la oportunidad para que le puedas aceptar. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Te esperamos en nuestro próximo servicio de Iglesia al Aire, Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel Central, en la visión perfecta de Dios.